¡Rena! que hizo musicales con nosotros y hoy triunfa en el extranjero triunfa en Nueva York y estoy hablando de Bianca Marroquín siempre presumimos del gran talento que hay en México para la comedia musical y por supuesto que lo demostramos cuando nuestros artistas van a triunfar en el mundo entero él ha triunfado en Madrid Don Carlos Rivera Pazista un último, una amiga muy querida fans, como decimos, de broma entre nosotros con ella la queridísima Marta de Baile yo creo que les vamos a ceder la palabra a nuestros padrinos antes de que venga la placa por si ustedes quieren decir algo, díganlo ahora ok, no, 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 no mira, para empezar yo vi esta obra en Nueva York hace nueve años nueve años después la veo en mi país en nuestro idioma y con un elenco y no me la he... o sea, es ¡guau! tanto talento ¡qué bárbara! estoy muy emocionada por ti por lo que estás viviendo me honra muchísimo ser parte de los padrinos de esta placa 200 representaciones para mí, de verdad lo digo el mejor montaje que se ha hecho aquí en México de teatro el elenco es impresionante es perfecto la dupla tuya, Ana con mi querida Cési que te amo es inmejorable gracias de verdad por invitarme para mí es una bendición en un teatro nuevo que se lo merece México se lo merece el público pero sobre todo se lo merece el talento que hay aquí en México para exportarlo con todo el orgullo felicidades a todos ustedes saben que yo soy una gran fan de la excelencia y a mí me da un orgullo tremendo yo también tuve oportunidad de ver la obra en Nueva York de que en México podamos ver nosotros todos ustedes en la noche de hoy un nivel una calidad de excelencia absoluta con cada uno de ustedes que están en el escenario también todo el equipo que está atrás los productores los directores la inversión y todo esto que hace posible que podamos ver verdaderamente Broadway First Class en México y ahora vendrá la placa de las 200 representaciones Mark Platt Universal Pictures de Araca Group John B. Platt David Stone y Ocesa celebran las 200 representaciones de Wicked El elenco de Wicked integrado por Dana Paola Ana Cecilia Ansaltúa Cecilia de la Cueva Majo Pérez Anaía Lue Paco Morales Jorge Lau Marisol Meneses Adam Sadwin Beto Torres Estamos en México Distrito Federal y hoy es el 28 de mayo del 2014 y develaron esta placa Bianca Marroquín Carlos Rivera y Marta Alevario Larga Vida Wicked y un comercial porque no nos vamos a ir a hacer sin hacer un comercial el próximo día miércoles 11 de junio presentaremos a Marjo en el papel de Vienta y su patrino va a ser Trey Veda así es que desde mañana están los boletos a la venta para que quieran ver esa función tan especial donde Marjo tendrá su presentación en sociedad compañía felicidades maravillosos gracias gracias